A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por esta trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, epidemiólogos, investigadores, académicos, directivos y administrativos, han trabajado arduamente a favor de todos los mexicanos. Gracias al trabajo y compromiso de todos ustedes y de quienes les han antecedido en esta noble misión, hoy la Secretaría de Salud es una institución sólida, confiable y querida por la sociedad mexicana. A nombre de todos los que en algún momento hemos recibido la atención médica por parte de nuestras instituciones públicas, desde una vacuna o consulta o hasta una cirugía, quiero manifestarles mi más sincera gratitud a todo el equipo de trabajo que integra los servicios de salud en todo el país. Gracias para todas y todos quienes son parte de este gran equipo, mi mayor reconocimiento y mi mayor felicitación. También hoy tenemos una doble motivo de celebración. Este día, como cada 23 de octubre, felicitamos a todos los médicos de México. Su vocación de servicio, sensibilidad, disposición y entrega permanentes han transformado y salvado millones de vidas en este país. Esto lo sabe muy bien, precisamente el doctor José Narro Robles, quien por su destacada trayectoria en el campo de la salud pública, hoy es distinguido con el premio al mérito médico 2003. Gracias por ver el video.